Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Estamos con Pablo Rosenfeld, concejal del Frente para la Victoria e integrante del directorio de la SAPENES Transporte que se vino con unas facturas ¿Pollo? ¿Todo bien, no? Sí, muy bien, Pablito, muy bien Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme, muy bien ¿Dormiste bien anoche? Sí, un poco engripado, pero dormí bien por suerte dormí bien, y hasta tarde, que es importante Pablo, esta semana la UTA hizo un paro por 7, 8 horas desde las 8 hasta las 5 enojados porque le habían hecho un control a un chofer por parte de la Guardia Urbana y decidieron parar Ese paro que hizo la UTA por unas horas ¿Qué mensaje viste ahí? Vi una clara falta de liderazgo, digamos, de la municipalidad en principio fue un episodio confuso esto lo tengo que decir porque nadie se puede oponer a que se hagan controles evidentemente quienes tienen la responsabilidad por ejemplo de conducir un colectivo o que conducen a un montón de personas no se pueden negar ni enojar en el caso de que por ahí se decida hacer alguna especie de control nadie tiene que estar exceptuado de hacer ese tipo de controles pero posteriormente a medida que fueron pasando las horas leí algunas declaraciones del intendente municipal que realmente me sorprendieron mejor dicho del titular de la UTA no del intendente municipal en el cual dice que el intendente Ricardo Pera vamos a aclarar exactamente en el cual manifiesta que precisamente el intendente lo llamó por teléfono para pedirle disculpas luego para hacer un seguimiento secuencial se produce digamos un amotinamiento por parte de la Guardia Urbana como en desacuerdo evidentemente a esa postura del intendente y lo que me parece a mí retomando un poco lo que te dije preliminarmente es que se nota mucho la falta de liderazgo la falta de contundencia en cuanto a las declaraciones del intendente de aclarar que fue lo que pasó y evidentemente una ciudad que no tiene una conducción o un liderazgo férreo que se haga notar termina terminan sucediendo este tipo de controversias que la ciudadanía no alcanza a entender porque en definitiva no es claro el episodio lo que en un primer momento uno podría fijar una posición y decir bueno nadie se puede enojar ante un control determinado termina siendo un hecho absolutamente confuso que se puede prestar a que por ahí el titular de la UTA precisamente lo llama al intendente porque no se cumplió con un protocolo y todo queda en el aire sin saber realmente lo que pasó y se inventan cientos subterfugios por ejemplo por parte del secretario de seguridad que sale a decir que en realidad el paro que hacen los de la Guardia Urbana en este caso puntual tiene que ver con la vestimenta me parece que se exige en una ciudad y paradójicamente de un intendente que fue un comunicador de alguien que comunique y que le diga realmente a la ciudadanía qué fue lo que pasó con este episodio que no es un episodio más porque en definitiva estamos hablando de un medio de transporte que utilizan aquellos que más lo necesitan y que se tiene que aclarar obviamente Pablo vos estás dentro de la SAPEM y evidentemente conocerás más cosas que los ciudadanos y esta actitud de la UTA de hacer un paro por un control de alcoholemia me suena a que no sale el aumento de boleto que es una presión para que salga el aumento de boleto ¿puede tener algo de eso? y la verdad que no no te sabría decir yo creo que en realidad yo lo que noto hay una controversia y un planteamiento porque yo tengo la oportunidad de compartir el consejo del librante con Pera precisamente que es concejal y él plantea algunas cuestiones de las cuales nosotros en algunos aspectos coincidimos que es el cuestionamiento de cómo se está llevando adelante el manejo de la SAPEM creo que es más amplio que eso de todos modos ya que me lo preguntás nosotros consideramos que con el tema puntual del aumento de colectivos que en este caso tanto el ejecutivo como la UTA y como Pera están de acuerdo porque se han manifestado que en realidad el aumento tiene que ser inminente nosotros estamos diciendo que el aumento no se puede hacer de esta forma cuestionamos lo metodológico del aumento una de las cosas que se tienen en cuenta para el aumento son los insumos de los colectivos el desgaste del colectivo por supuesto los sueldos que tienen que ver con los choferes de colectivo pero hay una medida que no se puede dejar de lado que es la que mensura todo el costo definitivo que tiene que ver con la cantidad de pasajeros transportados en eso estamos en un problema porque todos sabemos lo que ha vivido Bahía Blanca con respecto a las validadoras a las registradoras de los boletos de colectivo en la cual el propio presidente de la SAPEN ha dicho ha manifestado en varios medios de que de 3 máquinas validadoras no funcionan correctamente y también ha dicho ha sido más audaz que 125.000 vallenses no pagan el boleto por mes y a esto se le agregó una declaración de hace muy poco de uno de los sindicalistas de la UTA no pera Milani creo que es el nombre en el cual dice que hoy por hoy no están dadas las condiciones que el sistema no funciona bien porque evidentemente la mayoría no paga el boleto entonces me parece que esto es más amplio estamos hablando de un transporte que insisto en esto lo usa la gente que más problemas tiene para llegar a fin de mes que lo usan para ir a trabajar la clase más golpeada en estos 11 meses de gobierno y tenemos que ser serios porque si realmente queremos poner un precio fehaciente del boleto de colectivo tenemos que tener en cuenta esto que no es un tema menor Pablo desde el lado del ciudadano que usa el colectivo para alguien que lo usa frecuentemente hay cosas que sabe sabe donde para el colectivo sabe donde puede comprar la tarjeta sabe donde puede cargarla a que hora puede cargarla el que lo toma de vez en cuando que no sabe todas estas cosas a veces se le complica conseguir porque por ahí caminas 20 cuadros y no conseguiste ni un solo kiosco donde te cargue la tarjeta son las 6 de la mañana no tenés la tarjeta cargada y no se puede conseguir ¿por qué no se ponen más puntos de carga ¿por qué no se ponen los palos para tomar el colectivo por qué no se hacen esas cosas? bueno con respecto a los refugios se trató de hacer algo y se hizo mal en realidad nosotros más que los refugios yo lo que digo es saber por dónde va a pasar el colectivo o sea si paran esta esquina si paran la otra a veces faltan palos y el tema de cargar la tarjeta no se puede cargar a cualquier hora no hay puntos donde cargarla bien especificados el que toma el colectivo todos los días sí lo sabe pero el que lo va a tomar por primera vez se le complica saber esas cosas no eso sí hay digamos yo sé que todo el mundo no lo utiliza pero hay un digamos dentro del celular hay un programa que tiene que ver con la SAPEN que en realidad inclusive hay una especie de GPS que te va indicando por dónde va el colectivo y en ese aspecto se ha avanzado es concreto te dice por dónde va tal línea cuánto tarda cuántas demoras tiene por supuesto que es perfectible y hay que mejorarlo pero nosotros hemos planteado muchas cosas dentro del directorio el ser parte del directorio no quiere decir que nuestra opinión se escuche a veces se va a votación y lamentablemente nosotros estamos en minoría siempre estamos en minoría soy el único integrante del directorio de la oposición y lo que pasa habitualmente es que consiguen los votos para obviamente implementar lo que dice en este caso el presidente entonces a nosotros independientemente de que muchas veces damos nuestras inquietudes nuestras ideas a veces nos cuesta que se implementen pero independientemente de esto yo creo que la SAPEN y hay que decirlo que es un poco un debate que se está dando hoy en día y fue a raíz precisamente del tema de las garitas independientemente de que sea una sociedad anónima tiene que ver con el 98% de los recursos que componen la SAPEN el componente accionario lo pone el Estado a través ya sea de Nación de subsidios que es del 37% y a través del municipio y en definitiva me parece que lo que tenemos que ver qué es la SAPEN hacia dónde quiere ir qué es lo que quiere administrar a veces se confunde los roles la SAPEN es en realidad una administradora del transporte esto no quiere decir que esté autorizada para hacer refugios que fue una de las cuestiones controversiales desde hace mucho tiempo y que no es un tema menor porque a veces lo que hacemos es invadimos ciertos espacios que no tenemos que invadirlo por ejemplo el espacio público es el espacio donde la SAPEN no puede actuar tiene que actuar el municipio y en esto hay que ser claros de cierta manera y me parece que tenemos que tener un cierto debate el 80% de la SAPEN que no es un tema menor está compuesto que son los directores está compuesto por gente del poder ejecutivo el presidente de la SAPEN es el secretario privado del intendente pero después cuando surgen algunos inconvenientes se escucha precisamente al intendente decir que es una sociedad anónima pero yo siempre digo cuando pasó el tema de las tarjetas que es un tema bastante controversial cuando pasó el tema de que supuestamente se va a implementar la SUB en Bahía Blanca ahí fue el intendente el que dio la conferencia de prensa no fue la sociedad anónima y me parece que si hablamos de transparentar los fondos de los manejos en eso tenemos que ser claros y tenemos que explicar a la ciudadanía concretamente que es la SAPEN por eso que estábamos hablando hace un ratito del tema del aumento de colectivos en eso también tenemos que ser transparentes porque si no entramos a confundir a la gente me parece que el Estado tiene que tener una acción protagónica en este tipo de cuestiones que evidentemente son subsidiadas en todo el mundo Pablo Pablo vos estás dentro del directorio de la SAPEN tengo una propuesta para hacerles los que integren el directorio durante un año que vayan vengan y hagan todo en colectivo la verdad que está bueno es una propuesta que está buena que se manejen todo en colectivo yo no sé si todos los días porque tampoco hay que hacer demagogia o sea no lo haríamos a eso a punto pero estaría bueno que en alguna oportunidad frecuentemente o qué sé yo cada una semana si tomáramos el colectivo para realmente ponerse en la piel de la gente que realmente es la que usa y consume el servicio en ese sentido estoy de acuerdo y lo voy a sugerir me parece que es una buena idea y también pasa por mejorar algunas cuestiones y fundamentalmente por ponerse en el lugar insisto de la persona que habitualmente tiene que tomar el colectivo Pablo Rosenfeld concejal del Frente para la Victoria hablamos un ratito de política de lo que viene el año que viene cómo no dónde va a estar el Frente para la Victoria el año que viene bueno es una buena pregunta futurología por ahora no hago pero lo que sí te puedo decir es que nosotros es un espacio que lo conduce Marcelo Feliu nosotros tenemos un líder claro un líder que realmente es contundente en el caso nuestro en nuestro bloque somos siete integrantes y todos respondemos en forma monolítica al liderazgo de Marcelo Feliu también contamos con un liderazgo dentro del consejo que también hay que remarcar lo que la verdad se destaca permanentemente que es Gustavo Mandara que es nuestro presidente de bloque y en ese aspecto estamos tranquilos y siempre lo que nosotros siempre estuvimos con Florencio Randazzo lamentablemente bueno es de público conocimiento lo que pasó el año pasado que se iba a producir una interna entre Randazzo y Scioli lamentablemente esto no se dio pero lo que sí tenemos obviamente en claro que somos defendemos las ideas del frente para la victoria y siempre vamos a estar en el mismo espacio tenemos una conducta en ese sentido tenemos un derrotero que demuestra que nunca sacamos los pies del plato en el año para ser más concreto en el año 2009 defendiendo las ideas del frente para la victoria tuvimos que disputar una interna con el intendente Cristian Brandenstein nos tocó perder estuvimos muy cerca de que Gustavo Mandara entre al consejo del liberante en el año 2013 nos pasó lo mismo tuvimos que disputar una interna en Bahía Blanca a través de una colectora siempre no fue una interna sino que fue una general a través de una colectora en ese momento la lista nuestra también la encabezaba Gustavo Mandaraz y la otra lista estaba encabezada por Matías Italiano nosotros le decíamos a la ciudadanía que esto más tarde o más temprano iba a desembocar en el masismo terminó pasando y seguimos estando en el mismo lugar y en 2015 Marcelo Feliú se puso en la cabeza de la campaña recorrió toda la ciudad puso todo lo que había que poner para ser intendente la ciudadanía decidió que fuera GAY pero siempre estuvimos en el mismo lugar y eso se llama coherencia y lo que sí te puedo asegurar es que vamos a estar siempre en el Frente para la Victoria si estás en una reunión con amigos conocidos te identifican como alguien del Frente para la Victoria ¿sí? sí y si te atacan por el lado de la corrupción que se denuncia permanentemente del Frente para la Victoria ¿cómo defendés? si te hablan de Cristóbal López simplemente les digo lo que pienso que tiene que ver con mis convicciones en primer lugar yo cuestiono cualquier tipo de corrupción o sea la corrupción no la puede defender sino que la tiene que obviamente la tiene que combatir quienes tenemos la oportunidad de estar en un consejo tolerante tenemos que tener en claro que lo que hay que defender son las ideas y no la corrupción pero yo también diría que la corrupción hay que analizarla o sea no hay ni más ni menos corrupción lo del Niembro también fue corrupción entonces y hoy por hoy yo no sé o no me he enterado al menos que ningún funcionario digamos del área de la jefatura de la ciudad de Buenos Aires haya renunciado por este tema o sea ¿cómo lo arreglaron? Niembro renunció a su candidatura y todo siguió como si nada hubiese sucedido o sea inevitablemente y lamentablemente la corrupción existe en todos los partidos políticos ojalá llegara el momento de que esto no sucediera yo tengo la suerte insisto de estar con una persona como Marcelo Feliú que nunca fue mencionado en ningún acto de corrupción al contrario es una de las personas que mejor imagen tiene y ese es el camino que recorremos ahora yo no creo que este sea un método que a mí me me haga cambiar de parecer de las ideas que defendí que defiendo y que voy a defender independientemente de que haya gente dentro de este gobierno perdón del gobierno anterior que se haya aprovechado para hacer ciertas cuestiones que las repudio ampliamente cuando fue el caso de López lo dije ampliamente lo repudio absolutamente y López tiene que estar preso esto no significa que todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner haya sido corrupto porque si no entramos a generalizar si no yo puedo decir bueno como Niembro o Michetti que está cuestionada con el tema también de la campaña cometió un ilisto entre comillas que se tiene que probar entonces son todos iguales y en ese sentido a mí no no me anula digamos decir que yo defiendo una idea la sigo defendiendo y reivindico esa idea y cuando hay varios hechos de corrupción dentro de un gobierno ¿no cambia el foco de ese gobierno? yo creo que lamentablemente la corrupción no es un tema particular de la Argentina uno cuando empieza a revisar ve que en España hay corrupción ve que en países que uno tiene una imagen diferente lamentablemente hay corrupción insisto porque quiero que quede claro porque a veces si no se confunde yo repudio absolutamente todo hecho de corrupción un poco produce desilusión porque esta es la realidad produce desilusión pero también uno no puede dejar de ver las cosas que se han hecho bien durante el gobierno y además también hay todo un proceso que hay que ver y hay que demostrarlo si realmente eso es así yo lo que defiendo del gobierno anterior y me enorgullece fue todo lo que se hizo en materia social hoy particularmente para ser más gráfico estamos recorriendo los barrios con Marcelo Feliú ayer estuvimos en uno de ellos y vemos como en 11 meses se ha agravado toda la situación social como la gente lamentablemente no tiene trabajo aquellos que trabajaban de albaniles que tenían una changa hoy están se les está acercando el fin de año que es una fecha bastante simbólica y están desesperados porque nos dicen no sé cómo vamos a hacer para festejar la navidad y hay muchísimas cosas que se recrudecieron en 11 meses entonces ¿cómo no voy a reindicar a un gobierno que llegó en el 2003 a la Argentina con un país que estaba desbastado que todos lo sabemos donde había cuasimonedas por todos lados donde se organizó la macroeconomía donde la Argentina creció donde llegó el desempleo a un dígito donde en realidad nos endeudamos yo me acuerdo y ahora lo estamos volviendo a vivir yo me acuerdo cuando venía el Fondo Monetario Internacional a la Argentina y era más importante que un presidente y tuvimos un presidente que en realidad le pagó el fondo y tuvimos un presidente que se endeudó a la Argentina y hoy que obviamente la situación me preocupa y muchísimo tenemos la posibilidad de volvernos a endeudar para mí esto es un error gracias a la política macroeconómica del gobierno anterior bien Pablo Rosenfeld concejal en Decime la Verdad tenemos un espacio que se llama Te Tira un Compromiso y hoy necesitamos para Romina Antón que está en una situación precaria algunos ladrillos cerámicos y rollos de adelantes para techo ¿podemos pasarte este compromiso a vos? si por supuesto como no bueno Marcelo te va a acercar el teléfono de Romina para que te pongas de acuerdo y bueno esperemos que puedas darle una mano bueno si como no me comprometo a darle una mano y bueno espero que Marcelo que aparte es un amigo me pase el teléfono si podemos darle una mano a esta mujer bueno Pablo Rosenfeld concejal del Frente para la Victoria te agradecemos la visita Decime la Verdad y bueno te comprometemos quizás para el año que viene cuando empiece a dar vuelta al tema de la elección a volver a charlar bueno muchas gracias por la invitación Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1